Puedo imaginar lo que sientes cuando estás a punto de arrancar Tanta libertad, tanta fuerza y tantas ganas de triunfar Es el momento de brillar, de levantarnos y volar Toma mi mano, siente la fuerza que impulsa mi corazón No te detengas a luchar, haces tu destino mejor No te detengas a luchar, haces tu destino mejor No te detengas a luchar, haces tu destino mejor He aprendido que en la vida, si quieres algo lo tienes que imaginar Y que no te hagan de menos, tú lo puedes alcanzar Es el momento de brillar, de levantarnos y volar Toma mi mano, siente la fuerza que impulsa mi corazón No te detengas, lucha, haces tu destino mejor No te detengas, lucha, haces tu destino mejor No te detengas, lucha, haces tu destino mejor Es el que lo hace mejor Es el momento de brillar, de levantarnos y volar Toma mi mano, siente la fuerza que impulsa mi corazón No te detengas, lucha, haces tu destino mejor Toma mi mano, siente la fuerza que impulsa mi corazón No te detengas, lucha, haces tu destino mejor No te detengas, lucha, haces tu destino mejor No te detengas, lucha, haces tu destino mejor No te detengas, lucha, haces tu destino mejor